El idioma de las serpientes Los aspectos históricos de esta lengua es la creación de la misma a partir de una saga de ficción realizada por J.K. Rowling para la saga Harry Potter. Cabe destacar que al ser una lengua ficticia no se tiene en claro su número de hablantes ni un origen claro de la misma. Según J.K. Rowling, la palabra parcel deriva de una palabra que ella encontró que describía que es una antigua palabra para alguien que tiene un problema con su boca, como lo puede ser con un labio leporino. De ahí deriva el seseo, el seseo que se le puede ver a las serpientes y por ende el idioma de las serpientes. Los hablantes de parcel conocidos al menos en la saga de J.K. Rowling son Que en este último derivó el habla en base al hechizo que ejerció Voldemort al inicio de la saga sobre su frente. Por eso, al derrotar a Voldemort, este deja de ser un hablante de parcel, por lo que los hablantes de parcel conocidos solamente son los anteriores que nombré. La gramática presente en esta lengua se estará observando a lo largo del video en alguna imagen, en donde como podemos observar se dice el hola que se nombró al principio de este video. Además, también se puede ver su fonología en el video que mostré al principio del mismo. En cambio, el hechizo que este tiene no es suficientemente rico como por abordar ciertos aspectos, porque si bien la escritura y la gramática que podemos observar en la imagen presente no está totalmente conformada por los estipulados que da J.K. Rowling, ya que ella nunca dio información certera sobre esta lengua. La escritura está representada en el alfabeto que se está dado en la imagen. La palabra como hola se pronunciaría como Shosiga. Si notan, ese siseo es por el hecho de las serpientes, por lo mismo se le llama el idioma de las serpientes. Una de las características que tiene esta es que las serpientes aparte de entender, puedes manipularlas, pero hasta cierto punto. No solo a las serpientes, también puede ser hasta a los basiliscos. Para finalizar, analicemos este video de Tom Riddle, o Voldemort, hablando parcel hacia el basilisco, quien, como sabemos, al ser un hablante de parcel nativo, solamente el basilisco le va a hacer caso a él. Esto es lo que Dumbledore envía a su gran defensor, un pájaro cantor y un sombrero ajado. ¡Gracias! ¡Angalas! ¡Selithaín! ¡Enfrentemos el poder de Lord Voldemort, heredero de Salazar Slytherin contra el famoso Harry Potter! ¡Samai, jefes! ¡La lengua parcel no te salvará ahora, joder! ¡Sólo me obedece a mí! Como pudimos observar en este fragmento de la película de Harry Potter, Tom Riddle habló la lengua parcel hacia el basilisco, por lo que podemos concluir que, si bien no todos somos nativamente habladores de parcel, también podemos convertirnos en uno. En la vida real, pues en ficción, solamente son contados con los dedos de las manos los verdaderos hablantes de ésta. Como pudimos observar a lo largo de este vídeo, esta lengua, al ser ficticia, no tenemos incidencias demasiado certeras acerca de la misma, pero lo que sí sabemos es que es una lengua bastante espectacular y abierta a quien quiera practicarla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!